Saludo con respeto a las compañeras y compañeros diputados, obviamente con la venia de la presidencia. Adelante, por favor. En el Partido Verde, los temas de salud pública son cruciales y de vital importancia. Tan es así que en 2016 propusimos la iniciativa que da origen a la efeméride que hoy conmemoramos. Compañeras y compañeros diputados, es importante hacer mención que se eligió el 5 de abril por ser la fecha en la cual se realizó la primera intervención quirúrgica exitosa para extirpar el cáncer de pulmón y con dicha iniciativa reconocer la importancia de materializar acciones coordinadas entre gobierno y la sociedad para poner un alto a esta grave enfermedad. Desde esta tribuna, subrayo que la mejor forma de luchar contra este tipo de cáncer es la prevención, ya que con ello evitamos, entre otros, los factores de riesgo como son el tabaco y otras sustancias que resultan nocivas para la salud. Compañeras y compañeros, el cáncer de pulmón es una enfermedad que se ha convertido en uno de los tumores más letales. De hecho, es ya una de las primeras causas de muerte en nuestra población. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, en nuestro país, durante 2021 se registraron poco más de 7 mil casos nuevos y 6 mil 733 muertes de este tipo de cáncer, lo cual representa que 18 mexicanos mueren todos los días a consecuencia de esta neoplasia. El cáncer de pulmón es una enfermedad silenciosa, aspecto que retrasa su detección y lamentablemente sólo el punto 6 por ciento de los casos se diagnostica de manera temprana. La situación que prevalece en torno a esta enfermedad es alarmante, pues las personas que lo sufren se les diagnostica en etapas tardías, es decir, cuando sus implicaciones ya son metastásicas, lo cual reduce las posibilidades de curación y sobrevivencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta conmemoración que reiteramos que los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el tabaquismo y que los expertos indican que alrededor del 71 por ciento de los pacientes son fumadores, es decir, los riesgos de padecer este tipo de cáncer son mayores cuando se tiene una adicción al tabaco. Desde el Partido Verde consideramos necesario implementar medidas de diagnóstico oportuno en los grupos de riesgo, como son las personas fumadoras, pero también en aquellas que han sufrido exposición al humo del cigarro y al humo de leña, aún muy común en muchos de nuestros hogares en el país. Compañeras y compañeros diputados, es nuestro deber luchar por la consolidación de un sistema de salud que combata de manera más efectiva el cáncer y que ponga énfasis en la capacitación de los médicos de primer contacto sobre síntomas y signos de alarma para que se agilicen las referencias de los pacientes a instituciones especializadas por su tratamiento. Con lo anterior, seguro estamos que se garantiza el ejercicio pleno de las y los mexicanos de su derecho a la salud y se reducirá el número de muertes que el cáncer de pulmón provoca en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias. Gracias.